qué tal mi youtube aquí les tengo un nuevo vídeo no más bien informativo el cual ya hay bixby para español en samsung en samsung en este caso yo tengo el s 9 plus hace algunos días que llevo lo que es la actualización de android pay para este teléfono ya hice un vídeo sobre eso no sin tu país no sé o proveedor si mi caso yo soy de méxico mi celular era comprado bueno es comprado con telcel la rom de telcel ya le llegó lo que al celular más bien a los teléfonos de telceles ya le llegó lo que es android pay yo lo que hice pues tenía bastantes aplicaciones basura de esas que treno de telcel me instale la rom mx o tú al instalar esta rom no pierdes la garantía así que tengas miedo a no pierdes la garantía la garantía antes no tenías bolete servicio de bolete que llamadas por la red 4g ahora si lo tiene se puede ver arriba que aquí donde está la señal que ya tiene o sea samsung pay no se pierde obviamente está su pello nunca lo he usado pero si funciona no en este caso pues ya tenemos pues el idioma español no para bixby después de casi dos años o sea porque se fijan salió el galaxy s 8 no había en español salió el galaxy note 8 tampoco el galaxy s 9 tampoco no un 9 tampoco hasta que salió el s10 ok aquí tenemos obviamente ya varios idiomas español de españa no es el de latinoamérica pero ya está en español por lo menos aquí tenemos varios idiomas obviamente aquí estoy grabando estoy usando el micrófono no voy a poder configurarlo ustedes tienen que aquí darle una flecha que aparece abajo para que lo configuren le van a decir o sea tienes que decir tu hay bixby para activarlo obviamente vas a dejar aplastar el botón de bixby lo aplastas dice hay bixby o no sé o ya que lo configures puedes ir hay bixby o apaga lo que es la televisión en este caso que suponiendo que tengas todos a tus equipos configurados o que tengas accesorios por ejemplo enchufes de esos que las puedes hacer que se apaguen o focos de tu teléfono todo eso no como el google de home pero en este caso puedes hacer todo eso puedes decirle que ponga una alarma igual como google o sea como google assistance ok en este caso vamos a la flecha vamos a darle que aceptar a todo esto aquí no puedo lo que es decir esto porque estoy usando el micrófono si le aplastó aquí me dice eso que se usa un micrófono le voy a emitir ok cuando quieran hablar pues van a presionar lo que es el botón ahorita no puedo porque estoy grabando pero o sea van a hacer eso ustedes pueden decirle a bixby que no se esa aplasta el botón apaga el teléfono y se apaga el teléfono ponme una alarma pon una canción así pueden hacer todo eso no pero o sea les quería dar esta información que ya está en español pues ya sería todo por este vídeo o sea como les comento si ustedes no llega lo que si a ti no te llega todavía lo que es la actualización para android pay te dejaré el vídeo de cómo actualizarlo en la descripción de este vídeo ok pues ya sería todo por este vídeo y hasta luego